María Teresa Peña, Directora de Desarrollo Económico en Dolores Hidalgo, Guanajuato, invita a los dolorenses para que se acerquen y soliciten un plan de financiamiento que alcanza hasta los 250 mil pesos para apoyar a los artesanos y a las personas con negocio propio. De hecho, es importante que se acerquen a las oficinas de esta dependencia en el interior de Presidencia Municipal para que les expliquen detalladamente y los asesoren en cuanto al trámite se trata. Así lo informó María Teresa Peña en Rueda de Prensa Despierta Dolores. Fondos Guanajuato es para cualquier empresario que tenga más de un año ya laburando, que esté establecido físicamente. No tiene que estar en este momento dado de alta porque podemos acompañarnos a hacer ese trámite, pero que sí tenga definido y que sea comprobable qué hace. Que la dependencia o nosotros mismos podamos ir a visitarlo y sí sea lo que nos transmitió que está haciendo. Y de esta manera poderlos acompañar cuáles son los requerimientos. Bueno, este es un comprobante de domicilio, la figura jurídica, quién representa esa empresa. ¿Cómo la comprobamos? Pues bueno, ya sea por el alta y una identificación o por lo pronto por la identificación y le hacemos el acompañamiento para el alta. ¿Hay alguna cantidad de circulada para entregar a los artesanos que usted menciona o cualquier otra empresa? No está determinado qué cantidad sea porque hacemos el proyecto en base a tus necesidades. Lo que sí hoy sabemos es que hasta 250 mil pesos es sin dejar ninguna garantía, me refiero alguna propiedad. Entonces sí podemos hoy trabajarlo y acercarnos porque hay quienes necesitan 6, 10, 50, 100 mil pesos. Y también pues sabemos que hoy lo que menos queremos es entrogar a los demás, sino sí ir bien fijos con lo que queremos y hacia dónde vamos y sea eso lo que vamos a conseguir. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informo Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.